Cortos Animados de Peliculeros presenta... Íñigo Montoya prepara su frase... Eh, ¿qué pasa? Soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, hijo de la gran p... Hola, ¿qué haces? Soy Íñigo Montoya... Soy Íñimo Montoya... ¡Ay, ay, ay, me he equivocado! ¡Gontoya, digo! ¿Estás hablando con mí? ¿Estás hablando con mí? Hola, soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, así que me vas a comer la p... Señora, señora, en la mente la molestia es poder causar... Soy Íñigo Montoya y tengo un padre muerto... Es triste matar, asesino a tu padre, pero más triste es robar... Hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir... ¡Bum! La tengo, lo he petado...